Sin dudas es el estreno de esta semana, una de las películas más esperadas del año. El irlandés está dirigida por Scorsese. Recordemos, sí, uno de los directores más interesantes, contemporáneos, que han marcado la historia del cine. Películas como Casino, La Isla Siniestra, Taxi Driver, Después de Hora, Pandillas de Nueva York, ¿qué más? El Lobo de Wall Street. Películas realmente muy contundentes que han hecho una marca dentro de la historia del cine. Algunas de ellas con su actor fetiche, pero esta no, esta ha traído otros actores que son también de primerísimo nivel. Que también fetiche, sí, o fetiche. De Niro y Scorsese es una pareja realmente muy fuerte que el tiempo no termina de romper nunca. Y cuenta con grandes actores, no solamente De Niro, sino que se genera un trío interesante que es De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. ¿Sí? Esta película es una gran producción. Toda la mafia italiana, De Niro, Pacino y Pesci, nada menos. Bueno. Esta película es una superproducción que costó 150 millones de dólares. Y Scorsese. ¿Cómo? Y Scorsese, además. Sí, 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 la cosa nuestra. Todo Tano, claro, exacto. Y puede tener que ver con la mafia. Estos son irlandeses que no son mafiosos. Irlandeses y italianos también, tenemos un irlandés solo. Y que sí, son todos recontra mafiosos, Hugo, imagínate. Es la especialidad de este director, ¿no? Poner en pantalla grande, representar la interna del crimen organizado en los Estados Unidos, justamente en los momentos fundacionales de Estados Unidos como sociedad. Siempre estas situaciones de violencia y estas organizaciones marcan determinadas eras en el país también, digo, más allá de la cuestión más íntima de estos personajes. Y, bueno, como te decía, Hugo, es una superproducción. Es una película que dura tres horas y media, pero que te puedo asegurar que pasa volando. Te pasa volando, sí, sí, sí. Te metés en ese universo y es una película que transcurre entre los años 50, 60 y 70. Y va a ir yendo y viniendo en el tiempo, ¿sí? Son esas películas que uno se sumerge y vas entrando. Todo el tiempo hay algo como para ver, como para descubrir. Hay muchísimos personajes que van a pasar, incluso personajes con nombre y apellido, personajes que se los menciona dentro de la película, que tienen, que incorpora la historia al... Personajes reales. Personajes reales y situaciones reales como pueden haber sido, no sé, la muerte de Kennedy o la figura de Fidel Castro en los Estados Unidos y el bloqueo a Cuba. Otros personajes ligados a la política norteamericana que van a ser mencionados e incorporados dentro de la ficción también. ¿De qué se trata, propiamente dicho, el irlandés? Este irlandés es un veterano de guerra que empieza a trabajar como camionero. Es convocado por el sindicato para hacer algunos trabajitos, para hacerse unos manguitos más, y de a poco se va a ir metiendo en toda esta gran organización que va a estar liderada por otro personaje que existió realmente, que es Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa... El ídolo de Moyano. Él lo ha dicho. Sí, lo dijo, lo dijo. Él lo ha dicho. Sí, sí. Después de ver esta película no sé si lo va a volver a decir, por lo menos un mirante. Bueno, supongo que está en la línea el hombre, no sé. Igual todos lo pensamos, digo, no por el personaje en sí, sino por ciertas situaciones de las relaciones entre el gobierno y los sindicatos. Y acá se va a hacer un trío interesante, personalizado en estos tres personajes, que tiene que ver con la junta entre la mafia italiana, que ahí el personaje de Joe Pesci va a ser como el representante de la cabecera, es irlandés, los puntos de encuentro, y el sindicato a través del personaje este de Hoffa, que a su vez está ligado al gobierno. Bueno, la película es genial, realmente, todo lo que tiene que ver con la acción, y esta cosa de repente poder representar grandes temas que tienen que ver con la política, como te decía, con la historia de los Estados Unidos, y al mismo tiempo una gran capacidad para representar estas relaciones entre los personajes, casi familiares, cómo se van entretejiendo distintos personajes que van a aparecer y van a desaparecer también, yendo y viniendo a través del tiempo. Es muy sutil a veces a la hora de captar estos personajes y relaciones entre ellos mismos, a veces con una dulzura, por ejemplo, llamativa, pese al contraste con el tema de la violencia, otras veces a través del humor más burdo, otra vez con un humor más sutil o más negro. La verdad es una gran, gran película. Yo se las recomiendo y se las recomiendo ver en el cine. Ah, eso te iba a preguntar porque... Vale la pena, vale la pena porque es una... Pero no son muchos los cines, porque las grandes cadenas me parece que se han retraído, ¿no? Claro, en Buenos Aires solamente se estrena en el cinema de votos, así que lo tenés El cine de mi barrio. Después, en la provincia de Buenos Aires hay un cine en Ezeiza, por ejemplo, también lo proyecta. En el resto del país... Y que va a viajar que aproveche las cosas. Claro. Y me dice tres horas antes, se va a siete horas antes. Para la gente que les agarra así esos tiempos de espera en el aeropuerto, viste que tenés que hacer cinco horas de espera, bueno, te vas a mover en irlandés y la pasás genial. Después, en el resto del país también hay algunas salas independientes. Por ejemplo, en Córdoba hay unos cuantos cines en los cuales se proyecta. En Mendoza, el cine de la universidad, por ejemplo, también tiene proyecciones. Hay que buscarla. La película se estrenó el día de ayer, va a estar en cartel hasta el martes. ¿Por qué? Porque el miércoles ya se va a poder ver de forma gratis en Netflix. Y dos, algunos cines apuestan a seguir proyectándola. Sí, seguro que sí, como pasó con Roma, que después... Como pasó con Roma, que a la semana la pusieron en muchas salas. Se va poniendo en distintas salas. No la vamos a encontrar en las cadenas internacionales. Y esto lo contábamos ayer también en Crimen y Ficción con Rafa, que esto tiene que ver con una pelea histórica entre los servicios de streaming y las cadenas de cine. Por un lado, porque son los enemigos, claramente, que están de alguna manera destruyendo el negocio y la industria del cine como se estaba dando hasta ese momento. Por un lado, eso. Yo creo que, bueno, que se va a reinventar, que no es el final de nada, ya ha pasado otras veces. Pero lo que quiere, en el caso de Netflix, es el tema de la exclusividad de las películas estas. La plataforma necesita estrenar en salas por una cuestión de competir por premio. Para poder ir al Oscar, claro. Por ejemplo, también tenga otro circuito, festivales, etc. Pero las salas no aceptan el sistema de ventanas que le da Netflix, que es muy breve y muy chiquito. Lo quieren tener solamente en salas. Sí, el cinema de voto, puntualmente, es de una señora, una señora muy mayor, que tiene toda su vida dedicada al cine y ha tenido alguna sala, ella con su marido, etc. Y ahora... ¿Es un complejo, Hugo, o es un cine solo? No, no, es un complejo de ocho. Sí, es multisala. ¿Ocho cuántas son? Ocho. Ocho salas. Ocho salas, seguro. Porque, de hecho, yo la vi en la sala ocho. Está muy bueno, la verdad que está muy lindo. Y no, no está dentro del... Está muy bien las salas. Dentro del shopping de voto. Ah, por eso. ¿Y el shopping de voto sigue funcionando? Sí, claro. Sí, el de Villa del Parque es el que había cerrado. Ah, es el de Villa del Parque. La de Villa del Parque va a pasar a ser un coto. Ah, sí, algo había leído al respecto. Pero este de voto, bueno, como es de una persona, además yo sé que es amante del cine, por la trayectoria y todo, bueno, ha decidido. No sé si... ¿Vos dónde fuiste a una privada? No, la vi ayer. ¿Y había mucha gente? Estaba lleno. Y claro. De hecho, saqué mis entradas con anticipación. Me compré una entrada y dije, bueno, la tengo que ver y a verla en el cine. Fue el cierre de Mar del Plata. Yo ya estaba volviendo a Buenos Aires y no quería dejar de verla en el cine. Y también como para contarles un poquitito de qué iba. Y la verdad que estaba llena la sala a las 5 de la tarde. Creo que solamente un par de personas en algún momento de la función salieron 5 minutos. No sé si va a atender algún llamado o al baño. Pero, digamos, no había ni movimiento ni nada. Una platea muy conectada con la película. Bueno, ahora te hago una pregunta. Ya vamos a ir a una nota en unos minutitos nada más. ¿No están un poco grandes los actores? No, digo, para ejercer el rol de un camionero. Eso me refiero. No, porque aparte es otro de los méritos que tiene la película. La película transcurre entre los 50, 60 y 70. Y hay justamente un especialista en el tema, en efectos especiales, que es un argentino. Que se llama Pablo Hellman. Que es un especialista en efectos especiales. Trabajó en películas como Star Wars u otras películas de superhéroes. Y es el encargado de hacer justamente el tema del paso del tiempo y el rejuvenecimiento de los actores para esos papeles. Y es impresionante. Porque uno le da la sensación de haber estado siendo testigo de la vida de estos personajes y tan metidos adentro. Por eso está bueno verlo en el cine también. Porque quizás el tema de, no sé, para verlo quizás en la casa, hay muchas distracciones. Uno quizás la corta y vuelve. Es una película bastante larga. Así que bueno, es la película de la semana, sin ninguna duda. Se llama El Irlandés. Está dirigida por Scorsese, protagonizada por tres grandes actores. Y solamente en Capital Federal se puede ver por ahora en el cinema de voto.